Ustedes tienen que valerse la mañana de la mañana, tienen que atender, oh, quiero ser, ustedes tienen que ir con una beceta a mí, ya que ustedes tienen que participar sus hijos también, les gusta la cara a mí. Nunca me sentí en el bebé, y en el momento que yo me sentí en el bebé, me sentí en el bebé, pero después del tiempo, y luego me quedamos viendo el colegio, y ya tú también te la hiciste. Y es de la primera vez que te haces el colegio, y tú no le digas, oye, no, espérate un segundo, no me hables así, entonces se lo va a seguir haciendo. Entonces, que ahí, después de eso, entonces, hermano, te, si tú no le condices eso a tu pared, o, por ejemplo, a veces, es uno también, ¿no? Porque uno no puede decir, es que soy un solo dedo, es uno que también, no vale si quede y alegría y toda la vaina, pero si uno no controla eso en principio, eso va más allá de lo que pasa. Sé que, por ejemplo, está ahí en la violencia psicológica, que no es solamente de nuestra pareja, puede ser de nuestros padres, puede ser de un tío, familia, de nuestros compañeros, pero solamente, o de la sociedad en sí, digamos, cuando nosotros nos pidan una propiedad, o en nuestro trabajo no es tierra, que no es solamente con la pareja, son todas las ciudades. Ajá, ¿qué se dice? El primero, el primer video. Pues sí, mejor uno primero estudiar y después tener los bebés, pero desafortunadamente, pues, no es como... A veces no pasa. Sí, a veces como que no, no es, pero sí, porque uno en vez de se amarra más con los bebés, porque después que no tiene un bebé, ya, que quien se lo cuida, ya no puede ni trabajar, ni estudiar, si alguien se lo cuida a uno, en vez de lo que no puedo. Pero los niños son muy lindos, los hijos de uno sin esa cara, pero todo como su hijo tiene. Uno sin niño no hace nada. Ah, no, ¿eh? Un millón de edad, no, si jamás nadie. Ellos son muy lindos, son muy lindos. Ya que nosotros, que ya somos de mayor de edad, pues ya tenemos unos grandes hijos, pues queremos que ellos salgan adelante, que no se encuentren en sus días, en sus metas, que tengan un futuro mejor. Y que si son padres responsables, pues que salgan adelante con los bebés, que no se dejen vencer. Un hijo no es un impedimento, es simplemente un motor. O para mí, mi hija, es un motor de salir adelante. O sea, hoy me levanto más motivada, entonces no es como la... no es como un obstáculo, sino... Y tiene que escribir. Y sí, es una felicidad que se debe compartir. Una felicidad que lo comparten. Y hay veces me siento así como triste y veo a mi nene por ahí jugando, y yo sé, ay, como que me sube el ánimo. Hay cosas que ya no se pueden hacer, porque digamos, como no he hecho de viajar o eso así, pues con ellos obviamente no se puede. Pero, pues después se puede, pero no siempre. Pero, de igual manera, digamos, ya con el hijo, uno tiene otras inspiraciones, ¿se entiende? Como otras metas. Porque si los dos tienen contactos, pues uno mismo y él pueden luchar para sacar adelante al niño y brindarle todo lo que necesita. En medio de dificultades, en medio de pruebas que nosotros las mujeres pasamos, somos unas mujeres valientes, esforzadas, si no estamos solas. Que hay que ser marido se fue, que nos dejó con los niños, y que estamos en la inunda, es una mentira. Porque yo no estaba un espíritu de poder, de ser valientes, emprendedoras, y no de ganas a arrumar todos los problemas. Un poquito tendría que tener, igual, luchar con mi hija, y tocar, aplazar demasiadas cosas, y el estudio, planes que tenía por la vida, pero igual, pues vale la pena. ¿No? Porque es tanto un poquito para continuar con todos mis planes de vida. Como en el caso mío, yo me dediqué a la astrología de la sabiduría, si no me ocupé casi nunca de mí. O sea, uno se... se encruya como, no sé, como un último papel, a ver si uno quiere... si uno no quiere salir, no, pero uno tiene que... vamos a hacer una meta, de que tiene que salir como adelante. Ya uno se hace así de... con la mentira de los 50. Sí, ¿te gustaría marido robot? Que uno lo pueda programar, y que diga lo que... Claro. Que haga lo que ustedes quieren. Sería chévere. Sí, así es que es chévere. Claro. Para mí sería fijarlo. ¿Por qué? Porque sería... Porque sería... Por eso. ¿Y qué? Porque simplemente ustedes le dirían que tiene que hacer y... No, programa uno para que la... la chica se le diría que los niños se trabajan. Para que hagan los oficios de la casa. Claro. Y nunca lo va a gritar, hablo de tratar mal. Pero ¿y tú con quién hablo? No tengo falta. No, no, no. No tiene sentimientos. No tiene sentimientos. ¿Por eso entonces? ¿Por eso? Sería feo también. Ah, sería feo. ¿Y al final no piensan que serían feo? Y entonces igual nosotros como hombres también podríamos decir que... Que una mujer así, que uno le diga... Mi amor... Pero es que a nosotros sí nos toca... O sea, les toca como... Claro, a nosotros nos toca lavar, planchar, cuidar, niños, atenderlos y todo. Y varios no quedan así. Sí. No se puede quedar. No pueden decir nada. Ahí mismo, mejor dicho, se puede jugar. Pero para ustedes sería bueno que no queramos... No, entonces para ustedes somos de... Claro, que no dieran cantaleta, que no dijeran nada. Sino que simplemente verlo, mi amor, sirvame la comida, ¿sí? No, no es así. ¿No? No es así. No, entonces vamos a partir a hablar. Y reparense. ¡Ay! Si quiere que la... Y entonces yo con quién hablo, a quién le digo yo, ay, mi amor, tengo esto, me pasó esto... Pero es que para ellos todo es necesario, para nosotros de mujeres sí, para los hombres me parece que yo creo que no les importa mucho eso. Claro. La cuestión de ese chivito, no sé. Dependeron los dos. ¿Qué hiciste? Yo le hice una carta a mis hijos. Que son como muy motor y... Y yo creo que sin mis hijos no estaría ni desespería lo que hicieron por ellos. No todas soñamos con ser mamá. Tampoco todas esperamos que nuestros hijos no te vuelvan con el esfuerzo entregado. Pero tan solo basta tener tu bebé en tus manos para darte cuenta que es la felicidad más grande de tu vida. No existe nada más maravilloso que ser mamá. Tenemos un espíritu guerrero, esforzada, valiente. Que no nos podemos dejar arrumar por las circunstancias o por el momento que está uno viviendo. Es que el marido nos dejó y entonces no podemos, ya nos sentimos aburridas. Hay que seguir adelante, con sueños, sabiendo que hay niños hermosos con nosotras y que ellos necesitan lo mejor. Que ellos necesitan el amor de una mamá, que necesitan ser pacientes, que tener una mamá cobarde, una mujer que se va a arrumar. Si no, adelante. Y que todo obra con un propósito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!